...con esta energía, para que ustedes sepan, nosotros somos de Coyhaique, así que este frío que hace, no pasa nada. Estamos recién comenzando y yo creo que se va a empezar a calentar el ambiente. Así que, ¿qué le parece si comenzamos con el pop Cebolla a la Vena? Me parece muy bien. Así es. Y nos vamos entonces con esta canción, amigas y amigos, ¿qué dices? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!